...cientizar y demás. Está en línea con nosotros Alicia Lartiguez, del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Alicia, buen día, ¿cómo estás? A ver, Alicia, ¿y nos escuchás? Yo es perfecto, lo que escucho es muy bien. Muy bien. Muy bien, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo andás, Alicia? Buen día. Buen día. Bien, querido, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por este ratito. Hoy, Alicia, es denominado Un Día para Todos. Sí, ese es un poco el lema de esta jornada. ¿Querés que te cuente un poquito cuáles son las actividades o desde dónde vamos a realizar estas actividades? Por favor, hoy decíamos, perdón, Alicia, vos representás al Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Contanos un poquito puntualmente primero sobre el observatorio y de ahí nos metemos en las actividades. Dale. Bueno, mira, el observatorio funciona aquí en San Luis desde el año 2014 y desde hace un poquito, más de un año, como observatorio, conformamos también el Consejo Municipal de Abordaje Integral de las Personas con Discapacidad. Ahí hemos convergido distintas organizaciones, ONG, como Autismo San Luis, TEA San Luis, gente de La Punta, que también está trabajando en el tema, gente de retinosis, bueno, distintas organizaciones ONG que se dedican al tema discapacidad, a defender los derechos de las personas con discapacidad. Así que ahí, desde el Consejo, estamos organizando todas estas actividades por hoy, que es 3 de diciembre, y se recuerda mundialmente el Día de las Personas con Discapacidad. Es un día que lo instituyó la ONU, la Asamblea General de la ONU, en el año 92, si no me equivoco, y bueno, desde ahí un poco el objetivo de fijar un día es como qué debería ser todos los días, ¿no? Pero al menos un día en que hacemos visibles las dificultades que tenemos las personas con discapacidad, por ejemplo, para transitar en esta ciudad, para el acceso a la salud, para el acceso a la educación, para el acceso laboral, que, bueno, todos esos son las problemáticas que nos acosan, digamos, y entonces en este día con mayor ímpetu salimos a decirle a la sociedad, a la comunidad, que nos den una mano, que nos ayuden en esta batalla que tenemos permanente. Bien, recién decíamos que un día para todos es el lema mundial. ¿Cuál lema sería territorialmente para San Luis? ¿Cuál sería lo más fuerte para trabajar? Es para trabajar. El acceso al trabajo, por ejemplo, es una prioridad y que, a pesar de que existe una ley que te pisa un cupo de un 4% laboral en instituciones del Estado, también puede ser en instituciones privadas, que no se cumple. O sea, tenemos leyes, pero leyes que no hay cumplimiento sobre las mismas, por lo tanto, inclusive el tema de educación, anualmente siempre tenemos los reclamos de mamás que llevan sus niños con discapacidad, que llevan sus niños a las escuelas y que no los inscriben por distintos motivos. El tema del acceso a la salud, todo se complica, querido. Todo se complica, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para derribar estas barreras que son las que pone la sociedad, digamos, no? Acá en este punto me quiero quedar, en el tema de educación. Es muy difícil para una persona con discapacidad, por ejemplo, acceder a un instituto privado, más allá de lo económico, por allí conseguir un cupo, inclusive también en muchas escuelas públicas acceder a un cupo, más allá de la ley. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿Por falta de conciencia? ¿Porque realmente no se cumple la ley? ¿A tu óptica? Mira, falta de conciencia, falta de empatía, falta de ponerse los zapatos en el otro. Entonces, por ejemplo, le exigen a una mamá que su niño tiene que ir con un acompañante terapéutico y cuando no tiene una obra social, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hace una mamá para poder pagar a una persona que lo acompaña diario a la escuela, suponemos? Y pasa tanto en escuelas públicas como privadas. De todos modos, quien manda a su niño a una escuela privada tiene otros recursos, ¿no es cierto? La escuela pública te lo debería garantizar y bueno, no está sucediendo. Bien, años atrás, Alicia, había aulas especiales. Ya no hay más. ¿Eso es bueno o es malo? Todo depende de los casos. No podemos generalizar porque, bueno, hoy en día la tendencia es a que el niño se integre, ¿no es cierto? A que esté en la escuela común, pero sabemos que no es posible en todos los casos porque la escuela común no está preparada, los docentes no están capacitados. Entonces, se hace sumamente difícil. Pero, bueno, como te digo, hay casos en que sí y casos en que no. Sería así generalizar el tema. La tendencia es la integración. Claro. Hay instituciones que son exclusivamente para personas con alguna discapacidad. Y la realidad es que a veces no dan abasto, no dan con los cupos, no pueden contener a toda la sociedad puntualmente en esto. ¿Esto también es un poco una discriminación que haya escuelas únicamente para personas con discapacidad y que no que una escuela tradicional o un instituto privado, como quieran denominarse, no acepten o no le brinden las herramientas que realmente tiene una persona con discapacidad? Y sí, lo podemos plantear desde ahí. Se discrimina, digamos, si vos estás negándole la posibilidad a la educación, a un niño, a un adolescente, a quien sea, más vale que lo estás discriminando. La Constitución Nacional, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, o sea, de ley, se dice esto. El derecho existe, el derecho a estar institucionalizado en una institución pública, por supuesto. Bueno, y no sucede, lo que quiere decir es que se están violando nuestros derechos. ¿Tenés un porcentaje, un estimativo de cuántas personas conviven con alguna capacidad, al menos aquí en la capital? Sí, te digo en general. Por ejemplo, Argentina, el último censo arrojó un 13% de personas con discapacidad, al menos una discapacidad, porque sabés que hay muchos que tienen más de una. Y hay diferentes tipos de discapacidades. Exactamente, exactamente. Hay distintos tipos de discapacidades, y bueno, muchos conviven con una discapacidad motriz, sensorial, o visceral, y bueno, son distintas combinaciones. Pero bueno, ese 13% quiere decir que en el país hay aproximadamente 6 millones y medio de personas que tienen una o más discapacidad. Y eso se repite en nuestra provincia, en cada uno de los lugares. O sea, que es mucho, es muchísimo. Si vos decidís en nuestro país, con 45 millones de personas, que haya 6 millones y medio de personas con discapacidad. O sea, no es para mirar para otro lado, no es para desatender el rango. Claro, claro, claro. Alicia, queremos agradecerte por este ratito. Felicitaciones para vos y para todo el equipo por el trabajo que hacen. Y bueno, obviamente seguiremos pregonando por una inclusión verdadera y real. Exacto. Bueno, lo último que te digo, entonces, que hoy a la tarde, a las 19.30, nos juntamos en el Salón Angelelli, que queda sobre Ejército de los Andes, frente al rectorado de la universidad, que va a haber una jornada artístico-cultural para que tomemos nuestros momentos de... tengamos un rato de ocio, que por lo general nosotros tampoco podemos acceder a espacios de esparcimiento y de ocio por las limitaciones que existen. Y mañana vamos a hacer una caminata por el microcentro de la ciudad para hablar con la gente, y a las 11 nos concentramos en la Plaza Pringles para brindar información. Todos aquellos que se quieran acercar para saber cómo se gestiona un certificado, cómo se gestiona una pensión, cómo se gestiona el derecho al transporte gratuito, bueno, toda la información que necesiten, ahí estaremos. Bien. Frente a la catedral. Alicia, un verdadero placer. Hasta la próxima. No, querido, muchas gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Alicia Lartigue, del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, charlando con nosotros. Nos vamos a la calle. Antes de despedirnos, lo presentamos. Gracias. Gracias.